Fíjense que pareciera como si la historia se estuviera repitiendo de lo que fue una conformación de un partido político que resultó hegemónico por más de siete décadas, y me refiero al Partido Revolucionario Institucional. El PRI, ¿qué era? Era un partido emanado de la revolución, partido revolucionario con una base institucional, porque de la revolución lo que pretendía era institucionalizar a lo que fue una revuelta. Es por eso que de la transición entre la guerra, que fue el momento difícil de nuestro México en la revolución, a la paz institucional, había un mensaje muy claro que se tenía que seguir. De lo convulso, de lo convulsionado, se pasa a lo institucionalizado. De ser un país en el caos, se convirtió México en el siglo XX, era la mercadotecnia del PRI, en un país civilizado, en un país en el que el Estado representaba la máxima autoridad, dividido en los tres poderes, pero finalmente la máxima autoridad en el Ejecutivo. Y nace el presidencialismo. ¿Bajo qué idea? Bueno, bajo una muy clara, verde, blanco y rojo. Los colores de México, los colores de nuestra patria, los colores de nuestra bandera, los colores de nuestro escudo, los colores emblemáticos que se escuchan y que se ven, eran justamente los colores de la bandera. Y esos colores de la bandera fueron los que posicionaron al PRI. Después llegaron otros partidos políticos. El verde, pues por supuesto el verde. Digo, me estoy yendo muy lejos, pero primero el PAN, que de hecho fue primero que el PRI, en su azul, tratando de hacer ver en el azul, pues un azul tal vez celestial, un azul de pureza, un azul de neutralidad, un azul que quisiera en gran medida provocar una limpieza con el azul y el blanco. Pero el verde, blanco y colorado, pues eran, fueron colores que sirvieron muchísimo al PRI. Cuando se llegaba hasta las comunidades más extremas y había elecciones, se decía, ¿y por quién hay que votar? Pues por el Partido de la Bandera de México. El Partido de la Bandera de México es tu opción, no tienes otra opción. Y entonces la bandera de México fue, bueno, se le sacó todo el jugo con estos colores, verde, blanco y rojo, en una actitud que duró durante 80 años. Pero después llega una nueva estrategia en el siglo XXI, extraordinaria, que es la de Morena. Ahora, ¿qué es más importante que la bandera para México? Es la Virgen Morena. Y si es, si bien es cierto, es Movimiento de Regeneración Nacional, esta combinación de palabras, en realidad, no es otra cosa más que darle forma a la expresión de, ¿y ahora por quién voto? Pues vota por el Partido de la Virgen de Guadalupe. Vota por Morena. Vota por nosotros. Vota por la Virgen Morena. Que es, por supuesto, más que el emblema del escudo patrio para muchas personas en su religiosidad. Que es un asunto que no vamos a ventilar aquí, pero que sí es un hecho evidente, fehaciente y, pues, imprescindible el entenderlo. Porque México es un país, ya lo decía en algún tiempo el Papa Juan Pablo II, México es un país 100% católico y 105% guadalupano. Y Morena funcionó, funcionó tan es así que aquí lo tenemos. La imagen de un tlatoani y cobijado en la Virgen Morena, que, por cierto, el presidente de México ni siquiera cree en la Virgen. Pero el otro día hubo una clase de Vox, la clase de Vox más grande del mundo se dio en el Zócalo Capitalino. Y los integrantes de esa enorme clase de Vox se dividieron en tres franjas. Una verde, una blanca y una roja. Y hubo comentarios en los que se hacía pensar que pareciera que esa reunión hubiera sido convocada por el PRI. En lugar de por Morena. Imagínense, en la capital de la República Mexicana. Después de la tremenda derrota de las elecciones intermedias para Morena en la Ciudad de México, pues, esto no era conveniente. Y se dieron cuenta tarde, porque la toma aérea fue evidente, verde, blanco y rojo, los colores del PRI. Y entonces pareciera como si el PRI hubiera llegado otra vez a tomar posesión del Zócalo Capitalino. Para todo esto, no pasaron ni 48 horas y llega una iniciativa. Morena. Morena presentará una iniciativa en la Cámara de Diputados a fin de prohibir al PRI el uso de los colores patrios. Verde, blanco y rojo. Esto promueve sus bienes, sus servicios y su imagen. Y entonces, para diluir que solamente el PRI no es el único afectado, dicen, buscarán reformar la ley sobre el escudo, la bandera, el himno para prohibir verde, blanco y rojo o los colores o los símbolos emblemáticos de México, tanto a partidos como a instituciones o asociaciones políticas que ya no usarían los colores de la bandera en cualquier uso y composición. Obviamente, el tema, pues es, no es la primera vez, ¿eh? No es la primera vez que hay una iniciativa así para quitarle al PRI los colores de la bandera mexicana. Bueno, hace dos, tres sexenios hubo una iniciativa similar por parte de la oposición y la que estaba Porfirio, entre otros, Porfirio Muñoz Ledo. Pero viene esta nueva ola. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, Morena obviamente se queda con la idea de la Virgen Morena. Y sería muy difícil comprobar mis dichos que Morena se le puso así, Movimiento de Reclinación Nacional, por la Virgen de Guadalupe, que es un mensaje subliminal. Si yo se los digo, ustedes pueden decir, pues, ¿estás bien o estás mal? Está bien, pero es un hecho contundente. Y los colores verde, blanco y rojo, pues, siguen siendo los colores de la bandera. Y de alguna suerte, pues, es para la buena suerte del PRI. Y hoy, con todo y los colores emblemáticos de la bandera, pues, acaba siendo el PRI lo que es hoy el PRI. Pero Morena lo que es Morena. Y Morena, en previsión a lo que pudiera ser la recuperación del emblema nacional personificado en un partido político, mejor se curan en salud y obligan, o bien, obligarán al PRI a cambiar sus colores. Suena lógico. Bueno, suena sensato desde el punto de vista de la mercadotecnia. Y claro, es una medida más para que Morena, entonces, ya sin la competencia de los colores de la bandera en otro partido político, se conviertan en el partido político de los próximos 60, 70, 80 años. Bueno, esto marcaría que así como el PRI dejó de gobernar a México en una primera etapa, porque después vino la de Peña Nieto, a finales del siglo XX, para llegar al siglo XXI y ganar Vicente Fox como el PAN, pues, Morena tiene planes para hacer sus maletas para un largo tiempo. Y decir, si elimino esto, tengo mayores posibilidades de quedarme aquí por largo tiempo. ¿Pasará o no pasará esta iniciativa por segunda vez como intento? No lo sé. Lo único que sí comprendo es que ahora Morena, teniendo el poder, tratará de usar todo su poder para que no haya nada que identifique a nadie con la contundencia de la propia Morena, que encontró en el cobijo de la Virgen Morena, lo que es hoy un presidente que no tiene idea, pero que al mismo tiempo es sagaz como nadie para perpetuarse en el poder. De una manera en la que todo mundo sabemos, aunque también todo el mundo ignora. Paradojas. Qué irónica es la vida, a veces. Gracias por estar conmigo en este comentario. Abuelo para ustedes en YouTube, su amigo Pedro Ferriz de Con.